En defensa de la tierra, el agua y la vida. Declaración resuelta unánimemente por aclamación. Hoy, 19 de junio de 2017, congregados todos los presentes, colectivos e individuos, aquí, en la ciudad de Sauce, departamento de Canelones, Uruguay, como cierre de este foro ambiental, declaramos en forma unánime que, primero, a pesar de las tantas diferencias que nos marcan, como puede ser vivir en el campo o en las ciudades, trabajar a la tierra o trabajar en un salón de clase, en la oficina, en la fábrica o en un comercio, trabajar por la cuenta o ser empleado, estudiar, ser académico o profesional, ser joven o viejo, de un sexo o de otro, ser descendiente de inmigrante o de los pueblos originarios de nuestra América, pertenecer o no a un partido político, profesar o no cierta religión. A pesar de estas u otras posibles diferencias que resultan de historias sociales y culturales muy variadas, sin embargo, quienes hemos llegado hasta aquí, hoy, nos sentimos decididamente hermanados en una causa común. Defender la tierra, el agua y la vida en cualquier rincón del planeta. Defender el derecho de todos los humanos a vivir en armonía con la naturaleza y con sus semejantes. Defender el derecho a vivir sin exclusiones ni injusticias sociales. A vivir con dignidad, conscientes de que los bienes naturales, agua, aire, tierra, son bienes comunes, que deben estar al servicio de la comunidad. Dos, declaramos enfáticamente que los desastres climáticos, las depredaciones ambientales o la devastación de bienes naturales, que son finitos, son resultado de un modelo de vida de producción basado en la exacerbada lógica del dinero, especulación y un insaciable consumismo que no queremos ni para nosotros ni para las futuras generaciones. Modelo que se basa en la voracidad para acumular riquezas de las grandes empresas transnacionales que regentean el planeta. Modelo que se basa en el poderío económico de unos pocos y el sufrimiento o desplazamiento de los más. Modelo que se nos impone con prepotencia e impunidad, que pone a los estados nacionales al servicio de esos grandes capitales con contratos, leyes y fuerza pública que resguardan sus privilegios y sus prebendas. Tercero, rechazamos el histórico papel que de las épocas de la conquista hasta nuestros días se le asigna a nuestro continente latinoamericano, el de abastecedor de materias primas, de recursos materiales que se utilizan para promuever el desarrollo y el bienestar de los centros de poder mundial. Larga es la historia de extracción de nuestras riquezas mineras, no solo el oro y la plata, como también la super explotación de nuestras tierras y los alimentos que ellas producen. América Latina llegó hoy invadida por el agronegocio, con sus monoscultivos de árboles y granos que despojan a campesinos o productores de sus tierras. Que contaminan con agrotóxicos, suelo, aire y cursos de agua afectando gravemente la salud de nuestros pueblos. Largas también han sido y son las luchas enfrentando a las mineras a cielo abierto, como a los representantes del agronegocio que se apoderan de nuestras tierras y las saquean con el afán especulativo, operando con un paquete tecnológico de gran escala que abarca desde la semilla genéticamente modificada hasta la maquinización de gran parte de las tareas rurales. Por eso nos oponemos a la soja transgénica. Aquí, en Canelones, damos la batalla contra este modelo decididamente incompatible con el afincamiento en el campo, con la producción familiar y con la soberanía alimentaria de las comunidades en sus propios territorios. Cuarto, declaramos que no solo importa enunciar la destrucción de la calidad de vida y los lazos de solidaridad humana que provoca este capitalismo decadente que pretende asfixiarnos con la materialización de todo lo que nos rodea. Nos importa también señalar que nuestra América Latina y nuestros pueblos tienen suficientes reservas morales e intelectuales como para buscar otros caminos, como para construir un nuevo horizonte que nos permita albergar esperancias hacia el futuro. Caminando juntos, reafirmando nuestra voluntad por el buen vivir, por eso, en este tan emblemático lugar, marcado por las huellas de uno de los líderes libertadores de nuestro continente, como lo fue José Artigas, que siempre soñó con la Federación de los Pueblos Libres de cualquier yugo u opresión. Todos juntos, y hoy, reafirmemos estas sus palabras. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y bien juntos, digamos, ni la tierra, ni el agua, ni la vida se venden, se defienden. Gracias. 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 Gracias.